Como no mis amigos, vamos a continuar con otro bonito corrido por ahí que compuso el amigo Poncho Guzmán Vamos a mandar un saludo a la familia Guzmán por ahí, como no, con este corrido de pilas de estancia Pongan atención señores, todo lo que está pasando Todos los equidatarios se los están acabando Ese pobre de reguino, ahí lo dejaron golpeado Al pobrecito del Prieto, ahí lo llevamos baleado También Alepo mataron, en la mata de Juicuiste Toda la gente decía, ay pero que ingrato fuiste En esas pilas de estancia, miren lo que ha pasado Al que no matan de a tiro, siempre lo dejan baleado Al pasar el callejón, ahí mataron a Chinto Le pegaron dos balazos, con una 45 Su amigo Poncho Guzmán, fue el que compuso el corrido Todos los hechos mentados, no los echen al olvido Vuela y vuela palomita, cuentan todas las desgracias Todo esto le ha sucedido a los de pilas de estancia